Ya les mandamos a un chat que tenemos todos, no estamos todos incorporados, si no nos falta alguno podríamos incorporarlo, pero el orden del día está compuesto por tres puntos medulares. Una exposición sobre acceso a las sustancias controladas para fines médicos a cargo del doctor Marcus, gerente del programa del pilar de droga de la 1DC. Ahí estaríamos dándole la palabra en un momento ya que empiece todo este conversatorio. Después, ¿les parece bien si repetimos el ejercicio la vez pasada de que cada uno de los representantes de las instituciones lean una política pública de acuerdo a lo que quedamos ya con las últimas modificaciones y ajustes? Iríamos en orden para que todos puedan participar y leamos esas políticas que ya están en sus lugares. Y finalmente abriríamos la charla para que nuestros senadores y entre todos, platiquemos un poco sobre lo que se ha trabajado, dudas, comentarios, puntualizaciones sobre todo de lo que pudiera faltarnos o ser más relevante que hagamos énfasis en toda la ruta que llevará las armonizaciones legislativas que se van a realizar aquí en el Senado. Medularmente sería eso, estamos pensando que esto dure entre una hora, una hora veinte, una hora y media máximo, por la cuestión de tiempo de todos y sobre todo que sea muy dinámica la participación. Si hubiera algo más que quisieran agregar sobre este tema, ahorita sería buen momento. Si no, nos iramos con esto y al momento de que haya este conversatorio y las charlas, ahí podríamos exponer los temas. Si les parece, ese sería el orden del día. A lo mejor valdría la pena, como lo hemos comentado en algún momento, difundir en medios, en redes, como están viendo desde el conversatorio, un Facebook Live. Algunas cosas las que vamos al final podríamos charlar para darle mucho más énfasis y difusión en lo que estamos trabajando sobre incluso la ruta de las publicaciones, los temas que vamos a comentar en algún momento más. Medularmente sería así la propuesta. Si están de acuerdo, pues nada más que vayan integrándose a los demás, ahorita que llegue nuestro senador Mancera, arrancaríamos el conversatorio. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, de antemano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos sentimos privilegiados por estar trabajando de la mano ya con ustedes. Con el doctor Marcos, muchas gracias por aceptar también la invitación y la participación. Vamos a estar muy atentos con la información que nos van a traer. Al doctor Ferdinand, por supuesto, que ha sido una pieza importante en toda la articulación de la estrategia que tenemos. Y sobre todo con las aportaciones relevantes que servirán para beneficio de todas las personas que necesitan cuidados paliativos multidisciplinares. Muchas gracias. Entonces, en un momentito más comenzaremos. Gracias. 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 Gracias.